¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Los regalos se agradecen de corazón. ¡De cora! Sí, por parte de amigos, por parte de familia, en tu cumpleaños, en Navidad y todo el rollo. Pero suele suceder que de repente sí te dan un regalito que no. ¡Bien chafas! Que no te gusta. ¿Cuál ha sido el peor regalo que te han dado? Yo te cuento, mi tía. 1-855-370-3100. A ver, ahorita regresamos con tus llamadas y también te vamos a platicar cuál fue el nuestro. ¡No, güey! Los regalos se agradecen en fechas especiales, en Navidad, en aniversario. Los mariados no se agradecen. ¿Cuál ha sido el peor regalo que te han dado que sí dijiste no? Es más, hasta hiciste tu cara así cuando lo sacaste. ¡Qué lo abra! ¡Ay, no! ¿Qué lo... Y tú, a ver, ok. Y sale aquella y tú. Ni sabes cómo fingir. ¡Guau! Yo por mi tía ya no hablo los regalos enfrente de la gente. A ver, 1-855-370-3100. ¿Qué te dio tu tía, pa? No, mi tía es la peor dando regalos. O sea, yo creo que no conozco a alguien que se la mate. A ver, y si sí, llámenos, neta. A ver, ¿qué te dio tu tía? ¿Qué te dio tu tía? Y la abres y ya tiene los dedos de que está usada. ¿Qué? Los dedazos. ¡Cállate! Me ha regalado cajas con aretes y viene un arete. A mi mamá, te lo juro por Dios, a mi mamá le ha regalado el mismo portarretrato durante 10 años. ¿Qué? El mismo portarretrato. Espérate, ahí te va lo que le regaló a mi tía. Mi mamá se fue a desayunar con otra tía. Sí. Y fue su cumpleaños y le regaló una bolsa. En la bolsa venía una película pirata, pero esa es de bolsita. ¿Sí? Venían unos lentes horribles. Les curo, horribles, ¿no miren? Y venía una pluma que decía, que viva Acapulco. Mi tía no ha ido a Acapulco en siglos. O sea, era una pluma usada que tenía guardada. ¿Por qué es así? No, mi tía es la peor, neta. La peor, te regala cosas usadas. Falta llegar con el shot glass y los imanes del viaje. Pero del viaje de hace 10 años. Chale. No hay peor persona para mí que mi tía. Te regala playeras que se las dieron a ella que no son de tu talla. Una vez a mi ex le regaló una corbata de frutas. De frutas, así la papaya, el plátano. Ay, ¿le dio la papaya? Pero ¿dónde te pones una corbata de frutas? En ningún lugar. Sí, ¿cómo no? Para una junta de frutero. No. ¿Sabes? Te regalaba la taza. Hace cuenta que su hija trabajaba, mi ex prima, trabajaba en una televisora, ella trabaja, ella producía. Y las tazas de la televisora. Las tazas que te regalan de la televisora. Ella te las regalaba de Navidad. Imagínate que yo te regalo de cumbreños una taza de Univisión. No, no. No, mi tía sí se mancha, neta. Que se volvió de moda en los ochentas, que por eso de qué ir a las fiestas de regalos navideños. La mendiga bufanda y los guantes de hule, esos de sillón. Siempre venían en... A mí siempre me dan una bufanda y los guantes. Y era normal. Ya tenías conexión de bufanda y guantes. 2,99, güey. 2,99. Y decían un regalo que tiene que ser de más de 30 dólares, 20 bolas. Esos intercambios son horribles. No, asco, asco. Horribles. El pelón es el peor en los intercambios. Neta. Bueno, yo la última vez, en el último intercambio, se enojaron porque llevé unos carritos de control remoto. Estaban chidos los carritos, güey. Solo a ti te gustan los muñecos. A los adultos no les gustan. Todos odiaron ese regalo, Niden lo quería. Era del nieto y como el nieto se enfadó de ellos, me estuvo a la cara y lo volví a regalar. Mi tía me regaló. ¿Has visto estos muñequitos que traen como un papelito atrás y lo arrancas y le brillan los ojos? ¿O tiene luz? Eso está chido. Me lo regaló ya sin luz. Imagínate, ya los tenía viejos. No, no. De verdad. Esa es mi tía. ¿Cuál ha sido el peor regalo que te han dado y qué hiciste con él? 1, 8, 5, 5, 3, 70. 30, 1, 0, 0. Tenemos a Ana. Hola, Anita, qué peteado. ¿Cuál ha sido el peor regalo, Ana? ¿Qué te dieron? No, a mí el peor regalo que me dieron fue cuando cumplí 16 años. ¿Qué fue? ¿Qué te dieron, mamá? Y me regalaron un pantalón. Yo era, en ese tiempo yo era talla cero, talla cero. Ajá. Laquita. Laquita. Y entonces, la chica que me regaló ese pantalón me lo regaló 10 a veces más altos. Ajá. No es cierto. ¿Qué? ¿Porque sabía que ibas a engordar? No, es un abuso. Que te dijo, toma para el futuro, gorda. Esa chica que iba a engordar un día. ¡Ey! Exacto. Oye, Ana, ¿y qué le dijiste? Porque aparte cuando los abres, pues la cara no te falla. Es como de ¡ah! Así abriendo la cortina de pantalón. No, yo me quedé callada porque dije, bueno, pues yo no sabía si me lo hizo de broma o me lo hizo por envidia. ¿Qué pedo? ¿Es de envidia? ¿Es de envidia? ¿Es de esas risitas nerviosas de ¡ah, ah, ah, ah! Y aparte si te gustó y tú, ¡ay, sí está padrísimo! No, eso no fue lo peor. No. Eso no fue lo peor. ¿Qué fue? Lo peor fue que me regaló un libro para colorear para un niño de tres años. ¡No! ¿Qué? Yo creo que mi tía y ella son amigas. No, hombre. Y las crayolas, ¿no? ¿Y no te desquitaste regalándole una cochinada tú también a ella? ¡No eres! Y todavía una blusa para una niña de cinco años. ¿Qué? O sea, te regaló el pantalón gigante y la playera Minimi. ¡Hala! ¿Por qué hacen eso? Mejor no regalen nada. O sea, está como Paola cuando sale a la calle con la gente a regalar cosas, la mandan con botitas de niños. Se la volaron. Sí, la gente se la volaron. Y el viejito se quedó con ganas. Los regalos de la radio son los peores regalos. ¡Las camisetas! No, no es cierto. No es cierto, pero ese día sí se mancharon. Regalan que puras calcomanías. Camisetas que nunca se pone la gente. La usan para lavar los carros. ¡Boletos para lugares que nadie va! ¡Puro mugreo! ¡Nada, Antela! ¡No, cómo creen! ¡Nada más fue ese día de las pitas! Sí, no, puro regalo ganador aquí. A ver, ya tenemos a Katia. ¡Hola, Katia! Hola, ¿cómo están? Muy bien, Katia. ¡Ay, qué voz! Los regalos se agradecen, Katia, en fechas importantes y todo. Pero, ¿cuál ha sido el peor regalo que te dieron? Bueno, a mí me regalaron un vibrador. Y lo peor de todo, que ábralo, ábralo, delante de todo. ¿Y qué era? ¿Qué era? Un vibrador. No, ¿qué era la fiesta? ¿Qué fiesta era? Era mi cumpleaños. Oye, era una fiesta de Navidad en la oficina. Y ella ahí, gracias. Y de seguro lo regalaste o lo tiraste, ¿verdad? No, pues lo gusté. Pero lo que me da coraje es que lo peor de todo, que recién casi tenía con mi esposo como tres años nada más. Y ella pareciera mi comadre. Y aparece ella con eso y como gran chiste. Y sí, sí me dio mucha, mucha vergüenza. Porque yo, ¿pero qué va a pensar la gente que está en ese estado? Es que te quejabas de tu marido por eso. No te andes quejando con ella. Que el marido nada y te dijeron bueno. No, pero es que lo peor de todo es lo que va a pensar la gente. Y que lo abre. Yo estoy emocionada abriendo eso y cuando voy viendo eso... Y se activó. Katia. En terremoto. No lo podía agarrar. Oye, Katia. Se le cayó y no lo podía agarrar. ¿Y tu viejo? ¿Qué te dijo tu viejo? No, pues no le gustó el chiste. Pero ¿qué puede haber pensado también? ¿Qué se sentirá, viejo? No, Katia. Él ya estaba triste. Va a decir, ya ni me va a pelar a mí. Ya me cambió, mira. Imagínate, Katia, que lo hubiera sacado. Ay, Dios. Hasta persinada y todo el rollo. Qué chiquito, hijo. ¿Eh? Ahorita regresamos. ¿Cuál ha sido el peor regalo que te dieron? 1-855-370-3100. ¿Cuál ha sido el peor regalo que te han dado? No, digo, todos los regalos se agradecen, son bonitos, detalles y todo el rollo. No todos, no todos, tampoco es ajeno. 1-855-370-3100. Ahora, para mi cumpleaños, me regalaron un álbum para las fotos. Y las fotos, pues ya no se imprimen. Sí. Y tú ni fotos tomas. Pero en el celular, por favor. ¿Quién te las dio? Me lo dio un primo, güey. Álbum de fotos y de esos baratones también. Diles, ¿qué te regalé yo? ¿Para qué lo invitas? Y calcetines. Yo soy bien buena para los regalos. Sí, la neta. La neta, yo sí me ríe para los regalos. Bien top. No, yo doy buenos regalos. No, no te enojes. Yo al feo diario le traigo algo y se pone bien. Ay, esto no. Ay, esto sí. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Les encanta la mala vida. Por eso todos los días le traes al feo cosas. ¿Eh? Sí, es que lo quiero alimentar. Sí, pero que... El día que el feo te diga thank you. Ay, qué lindo. Le vas a dejar de traer cosas. No, es cierto. Tígala tratando mal. No, yo siempre le voy a traer cosas. A ver, tenemos a mi copita. Traeme algo mejor. Downer. Hola, Downer. Qué gocho. Primero quiero decir, Pao, te amo. Ay, yo también te amo, mi vida. Ven a visitarme. Ay, güey. Anda bien urgido. ¿Qué dijo? Vivo en Campton. ¡Campton! ¡Oh, vivo en Campton! ¡Campton! De Campton. Como la película. Made in Campton. Bueno, ahí te va. A ver, tú eres straight out of Campton, güey. Sigo esperando el regalo. Me dieron un papel que dice, te lo debo. ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡Qué real! ¡Te lo debo! No. ¿Y nunca llegó, Downer? No, pues la persona se murió. ¡Ay! No te huiste, yo te lo doy. ¡Qué bueno por andar dando malos regalos! ¡Qué bueno! ¡No! ¿Ese perro a qué le tiró un hueso? ¡Ay, don Tela! ¿Por qué le dice así a don Tela? Ves, fello, que te calles, dice la gente. No, dijo usted. A ver, tenemos a Adalis. ¡Hola, Adalis! ¿Qué peteó? Adalis. Hola, ¿cómo están? Oye, hermosa, ¿cuál ha sido el peor regalo que te han dado? ¿Qué dijiste? ¡No manches! Ay, no se pasó. Íbamos a tener un aniversario de 20 años. ¡Órale! ¡Wow! Y hace cuenta que iba para la cocina yo y miré muchos pétalos de rosas. Y dije, oh, y tenía mucho tiempo pidiéndole un anillo. Y me dijo, te voy a dar tu buen regalo. Me dijo. Sí. Y lo primero que estoy viendo, no manches. Una plancha. Una escoba y un trapeador. ¿Eh? No es cierto. ¿Una escoba y un trapeador? No, Adalis. ¡No! Pero pues... Se lo hubiera roto en la cabeza. ¡No! ¿Y qué es eso? Algo es algo. Oye, ¿qué falta de respeto? A ver, hay algo bien importante, Adalis, que les tenemos que aclarar a los hombres. ¡Bien! 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 Adalos no son cosas para atenderlos. No una licuadora, no una lavadora. Yo tengo desde los 13 años con él. Yo tengo toda una vida con él. No me merecía eso. Adalis, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? La neta, ¿qué te hubiera gustado? El anillo. Me perdí del anillo. ¿De matrimonio? ¿Qué pedo? ¿Qué era? No, pues un anillo que un día fuimos a una joyería y me gustó. Dice, no, tú tienes muchas joyas. Dice, no necesitas otro. Ahí está, pues. ¿Qué hiciste cuando viste el trapeador y la escoba? Pues la verdad, me dieron ganas de llorar. ¿Tú qué le regalaste, Adalis? Me dijo muchos años de su lado. Él ni la muela. Adalis, el otro día mi vieja la sargento me la hizo igual. ¿Y qué te hizo? ¿Qué te hizo? Nos despertamos y me dice, gordo. ¿Qué pasó, mi amor? Soñé que me regalabas un anillo. Así como el día de Adalis, que ella quería, pero me dieron una escoba y un recogedor. Le dije, mi amor, guau. Le digo, guau. Mi vida, mañana vas a averiguar qué significa ese sueño. ¿En serio? Sí. Le traje un libro del significado de los sueños. Ay, no, Dios mío. Léelo, léelo. El anillo ahí debe de estar el significado, mi amor. ¿Qué feo eres? No, ahorita y nos sirve, porque hay una mesa así con una pata como que baila. Y el pelo buscando, ¿qué significa soñar con los Transformers? Tenemos a Jazz o Jazz. Jazz, ¿qué ha peteado? Hola. Jazz, ¿cuál ha sido el peor regalo que te han dado? Pues sí, mira, el regalo no fue para mí, fue para mi niño. ¿Qué fue, qué fue? ¿Qué le dieron? Ay, no. Ahí sí duele. Fue una cosa de mi primo. ¿Qué le regaló? Me dijo, mira, fue el regalo sin envolver. Fue y me lo dio antes que la fiesta empezara. Me dijo, mira, te tengo esta caja que son adentro, vienen cajas de cartón, como para que él pueda construir una casa. Pero como a nosotros nos estorban la casa, mejor te lo voy a regalar a ti. Los niños ya lo usaron. No. Cajas de cartón de regalo. O sea, ¿y no se las regresaste ya? Yo, mi niño cumple en enero y lo de ella en julio se los volvió a regalar en julio. ¡Ay, eso es bueno! ¡Qué bueno! ¡Hija de prensa! No, también, también. A mí tampoco me cabe, no, la ley te va a dar otra vez, no. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Pura show. Pura show. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? Mmm, ¿o eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. Pura show. ¿En podcast? ¿En podcast? Ha grabado, fíjate, este es un DJ, güey, que comenzó en su cuartito, ahí. Ha grabado con Nati Natasha, Ángeles Azules, Tucanes de Tijuana, Elvis Crespo y muchos, muchos más. Además, el vato es el DJ oficial de la selección mexicana. ¡Oh, my God! ¿Quién es? ¿Cómo se le hace para llegar tan alto? Desde un México americano estar ahí en su cuarto. Ahorita regresamos platicando con DJ de ahorro, señores. ¡De ahorro! Ya regresamos, ¿eh? ¡Horro! Señoras y señores, vamos a recibir con nosotros DJ. DJ. Orgullo Méxicoamericano. ¡Ay, ay, ay! Una persona que se ha parado en unos escenarios que muchos DJs ya quisieran. Soñamos. Yo en ese momento iba a ser DJ, muchachos. Ay, señor, ¿de cuándo acá tú qué? Sí, mi nombre de DJ... Tocar la puerta no es ser DJ, pelón. No, no, Pau, fíjate, creo que todos los que queríamos ser DJ tuvimos nombre de DJ. ¿Cómo eres tú? Mi nombre es DJ Antro. ¿Eh? DJ Música. Así está. Así estoy en mi cuenta de eBay, güey, todavía DJ Antro. DJ Kequi. Kequi Jadota tiene el hijo de la feja. Vamos a recibir con nosotros, señoras y señores, tenemos a... El DJ oficial del Mextur de la selección mexicana de fútbol. Además, ha hecho colaboraciones increíbles con eslabón armado, con muchos artistas. ¡Tenemos con nosotros al DJ Horro! ¡Horro! ¡Horro! ¿Cómo estás, carnal? Aquí anda, muchas gracias por tenerme. Donde quiera lo vemos a este vato, loco. Muchas gracias, muchas gracias. No, hombre, felicidades, carnalito. Antes que nada... Estás viviendo el sueño, güey. Estás viviendo el sueño. O sea, el DJ oficial del Mextur de la selección mexicana de fútbol. Te has parado también en escenarios increíbles. ¿Has hecho colaboraciones? Por ejemplo, esta es la de Ella Baila Sola. Esta canción, número uno a nivel mundial. ¿Y tú la mezclaste? Estuviste también ahí con eslabón. Platícanos un poquito de todo esto. Sí, mira. Qué lindo que la música mexicana ya no es regional, ¿verdad? Se hizo ahora así mundial como que... Global. Explotó, explotó. Y eso abrió muchas puertas, especialmente con el equipo aquí, con México. La colaboración que tenemos. Y sí, me han dado la oportunidad de estar ahí con ellos, celebrando la cultura, el equipo y todo. Y no, pues es un sueño. Ay, qué padre. Oye, tú como DJ has estado, justo hablamos aquí, en Coachella, en Lulapalooza, en LIDC. En Monterrey. Lulapal Norte es mi favorito, mi festival favorito. Oye, pero, ¿qué es lo más loco que te ha tocado en una fiesta? Porque has estado con rockstars, no has estado con personas normales. Ahorita estás con rockstars, ¿eh? Porque somos rockstars, nosotros también. Ay, el feo. Peo, cállate. Y él así, ajá. No, oye, ¿qué es lo más loco que has vivido así en un evento? ¿Sabes qué? Tengo un momento, recién fue en Pan Norte, cuando tenía que tocar yo en un escenario más pequeño, así como que ahí es donde tocan los DJs. Y luego tiene el main stage, donde iba a tocar el Paso Bluma y Kendrick Lamar. Y ya iba a subir ya a mi set, y luego que se me acercan y me dicen, hey, de horror no llegó Kendrick, necesitamos que vayas a cerrar el main stage. No. Wow. Sí, y luego yo, yo de nervioso, pues sí, pero yo todavía me pongo nervioso. Es algo normal para mí. Sí, pero eso es bueno. Es bueno, ¿verdad? Que no me como es. Dicen los artistas que es bueno sentir nervios antes de hacer algo así. Sí, porque te tiemblaban las manos. Mezcla mejor. Oye, no manches, qué responsabilidades, porque son 200 mil personas. O sea, está cañón. Sí, la neta, yo esperaba que me iban a, pues ya sabes, porque estaban esperando a Kendrick, pero anunciaron y como que sí, todos, todos, que le esperaban a Kendrick, pero luego me, 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 me dieron, me abrieron las manos y me, they received me, ¿no? ¡Ay, güey! Y, y me enseñaron mucho amor y, no, hombre, la energía estuvo increíble, hasta un video se hizo viral y, no, hombre, fue un momento muy, yo, la neta, pensé que iba a salir muy mal, que la gente no, iban a querer a Kendrick y que iban a subir y me iban a... Pero, pero no, 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 así, así no fue, fue, fue algo muy lindo y eso, eso fue lo, lo, lo más... ¡Qué suerte que le, a mí sí me hace que tú le diste los tacos de Chavos a perder al Kendrick y por eso no se subió, para que tú te subieras, ¿eh? ¡Fue el sabotaje! Oye, y a los 19 años, ¿qué siente? Tu primera tocada, 40 mil almas, loco. Sí, 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 eso fue algo que yo estaba, yo nomás tocaba shows que nomás tenían 200, 300 personas y luego... ¡40 mil! Una canción mía se, 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 se hizo grande en Australia y me invitaron a hacer un festival. ¿Eh? ¿Hasta ya? Y fue, y sí, fue... Con los canguros. Sí, fue, fue el primer show que hice de ese, de ese tamaño y, 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 no, hombre, fue increíble porque cuando regresé a los Estados Unidos, regresé a shows así de 200 personas, ¿sí? Y, y, y para mí yo dije, ¿sabes qué? Es, es cuando, como que la vida me dio un toque como de que esto puedes tener si sigues trabajando duro. ¡Ey! Y, no, hombre, pues eso fue, sí, fue una experiencia bien, en, en, en... ¡Religiosa! Señores, tenemos con nosotros DJ de Horro, un méxico-americano que ha representado a México, señores, en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Suiza. En este momento también traes esta de como la flor, con Playing Skills, con Nati Natasha también. Sí, sí, sí. ¿Has hecho colaboraciones con gente súper famosa? Platícame, compadre, ¿cómo puede alguien que te está escuchando en ese momento, que tiene el sueño de ser DJ, que apenas está empezando... Yo les voy a platicar rapidito mi experiencia como DJ, muchachos. ¡Ay! Yo no sabía ni qué... No llores, ¿eh? No llores, no llores. Mi debut y despedida. Yo no sabía qué onda con el equipo, yo solamente sabía que quería, dije yo, pues es una buena fuente de dinero amenizar en una fiesta. Me contratan y me dan el disque el equipo, me dicen, vas a ir a tal lugar y pasa por el equipo a tal lugar. Entonces paso por el equipo yo, ¿sabes qué era? Un tocadiscos de esos... Una grabadora. De la casa, de la casa. Era una grabadora y unos cassettes. Era disc changer de esas de la casa, con bocinas de la casa. Era una consola de la casa. Yo tenía 18 años, yo no sabía de oro, entonces llego y a la casa y yo así de que... ¿Usted es el DJ? Sí, yo soy. Ok, me estaciono bajo mi equipo y luego me dice la señora, ¿eso es todo? Le digo, sí, pues con esto me mandaron, yo no sabía qué pedo. Y empiezo a tocar y me dice, mándale un saludo aquí a la... porque cumpleaños a una niña, no sé qué. Le digo, no tengo micrófono. Ah, que ato mamá. Bueno, pues era un... güey, un sistema de la casa. Se fue el micrófono, mira el micrófono. ¿Para qué está en mi alegría? Tome para que la presente. Deja tú, la fiesta, pues la gente bailó y todo el rollo porque les puse unas cumbias y todo el rollo. Y de repente esa madre se murió. ¿Por qué? Porque le subí mucho el volumen. Me querían madrear. Y DJ Antro, debut y despedida. No. Pero para los morros así que van empezando, para esos que están chavitos, ¿qué consejo le da a un DJ que pues ya está ahora sí que por las altas? Mira, la realidad es que cuando yo toco un festival, la razón que yo estoy ahí no es porque soy DJ, es porque soy compositor. Porque compongo música en la casa y eso es lo que yo les digo, yo quiero decirle a todos que es mejor sentarse en la casa y si tienen computadora agarrar un programa donde puedes hacer música. Y puedes empezar haciendo como remixes o mashups o así de sus canciones favoritas y así ir aprendiendo poco a poco y luego copiar. ¿No se enojan los artistas? No, 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 ¿por qué? ¿No te demandan las compañías? No, porque no vas a tocar algo y te vas a ir a tu morro hablando, no manches. No, no lo vas a vender, pues, ¿entiendes? Es que yo voy a subirlo hoy hasta en redes sociales y si estás monetizado, o sea, es una línea muy fina, ¿no? Sí, se está cambiando, sí, porque cuando yo empecé era diferente, ahora sí las cosas son más difíciles, pero todavía hay como DJ City o EDM, hay diferentes páginas donde todavía puedes agregar tus mezclas que muchos DJs están buscando. Si hay una canción nueva como de que saca una canción nueva, Bad Bunny, y hay DJs que tocan música electrónica que necesitan remixes y todo eso, ellos van a esas páginas a buscar. Ahí es donde uno puede seguir creciendo, ¿entiendes? Oye, qué chido es eso de mezclando en vivo, güey. A mí me invitaron una vez. ¿Vas a mezclar en vivo? Sí. Y me dieron una pala para mezclar, pero el cemento. Ah, no, pero lo tuyo era de albañil, güey. Ah, sí, güey. Oye, ¿qué artista ha sido con el que más top te las pasaron en una colaboración? ¿Pero qué hayas vivido algo íntimo? O sea, cuéntanos algo top. La neta. Ay, sí, nos vivimos en el escenario, no. Algo así, una fiesta, algo que acá, una exclusiva de horror. Mira, ¿sabes qué? Yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de sentarme con Mario Quintero. Ey. ¿Solo de los tucanes? De los tucanes. Y yo me acuerdo que el que trabaja en todas las redes sociales para ellos, se llama el compás César. Y él nos conectó y me dijo, ey, sí, te agarré una cena para que te sientas con los tucanes. Y ahí hablan porque yo les dije que yo quería colaborar con ellos. Y yo me acuerdo, pues yo me acuerdo diciéndole al Mario, yo sé que qué locura es que un DJ se acerque a alguien como los tucanes y decir, hay que colaborar. Como, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué traes? Ajá, sí, pero yo le dije, si me da la confianza, yo lo que yo voy a hacer es, yo voy a estudiar la música y voy a ir a aprender cómo componer algo que puede ser colaboración. Y me duró dos años estudiando la música de ellos. ¿Y cuál es tu favorita? ¿La de ellos? Pues la chona. Siempre la chona. ¡Ah, huelita! ¡Y la chona! Espérate, pero esta de, yo las pongo también. Sí, sí, sí. ¡Oy, oye! ¡Muy buena, güey! Sí, sí, así que, porque yo le dije, yo lo que yo me estaba imaginando era la chona 2.0, era como la chona 2, pero así con algo electrónico, con algo electrónico y, pero también todavía que sea estilo de ellos. Y sí, porque en realidad yo no quería hacer algo con ellos y que el mundo regional no me aceptara, pues. Claro. ¿Entiendes? Pero sí se hizo algo así y el Mario Quintero le gustó y nos metimos al estudio por dos días y grabamos todo. ¡Pregunta! ¡Pregunta! A mí me contó un compa que es DJ que agarra muy, que le cae mucha nalga. ¡Ahí! Que hay morras que hasta te piden un rolí. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ay, yo voy a ser DJ! ¡A ver, qué horror! ¡Ah, yo quiero ser DJ! ¡Tremendo! ¿Qué te ha pasado? Y luego, aparte, las chavas ya andan así como medio entradas, ¿no? Sí, sí, sí. Que vientan calzones o no. Sí, sí, a veces sí se pone un poco loco, especialmente en Las Vegas. ¡Ay! ¿Pero qué es lo más loco que te han lanzado? A ver, cuéntanos. ¿Qué has visto? Sí me han tirado unos calzones. ¡Ey, usados! ¡Ay, cómo supiste! ¿Y qué haces con esos calzones? ¡Las huelen! Oye, hierro. Aquí los traigo puestos, dicen. Dime la verdad. Dime la verdad, mi hermano. ¡Usados! ¿No se ha metido una chava abajo así de la consola? ¡Ey, ey, ey! ¡No, no! Y luego, de repente, tú... ¡Ey, ey! O sea, la gente te... ¡Sí o no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oy, oy, oy, oy lo! Mira, ya nos están diciendo las fantasías que tiene el pelón. ¡No, no, no! No me volteas a ver a mí. Una vez a mí me pasó aquí en cabina. ¿Qué? Llegó el jefe y lo dijo, hotel feo. Y salió de abajo. ¡Hijo de tu! Estaba recogiendo un lápiz. ¿Te acuerdas del lápiz? ¡Ah, babosa, no me quemes! ¡Oye, Oro! ¿Y qué onda? ¿Cómo tomaste la noticia cuando Selección Mexicana, el equipo de Mis Amores, te llamó y lo te dice, vas a ser el DJ oficial del Mextour. En donde pisa la selección, está DJ de Oro. ¿Cómo te sentiste por eso? Ya sabes que cuando me dijo mi manager que iba... Pues sí, que se estaba haciendo el partnership, pues le dijo que déjame llamarte para te... ¿Partnership? ¿Qué? Espérate. ¿Cómo? ¿Por qué le llamé a mí? Y le dije, inmediatamente le llamé a mi papá. ¿What? Porque pues mi papá es... Es fanático. Y él me llevaba desde que era pequeño. Sí. Así cuando me dijeron él... ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Cuando me llevaba. Sí. De cuatro años, cinco años. ¿A qué equipo le vas? A la chiva, ¿verdad? Yo por mi papá le voy a los Pumas. Ah, bueno, está bien. Voy por los Pumas, sí. Se acaba de terminar esta entrevista, gracias DJ de Oro. ¡Pumas Águilas de la América! Oye, ¿qué te dijo tu papá? No, pues él siempre... Siempre, él, no importa lo que le diga, siempre dice, ¡guau, mijo, qué chido! Pues es una muy buena persona. Así que, no, pero empezó a llorar. ¡Ya no vas a ser cholo, mijo, ahora DJ! Oye, en su momento, ¿tus padres te apoyaban o eran de los que, ya sal del cuarto, mijo, ¿qué estás haciendo encerrado? Porque estabas en el cuarto, me imagino, escuchando música y preparándose. Sí, siempre me apoyaban, pero me apoyaban como que, sí, mi papá se levantaba a trabajar a las cuatro de la mañana, yo todavía estaba haciendo la música, y pues sí, se enojaba, pero porque él me apoyaba para que vaya a la escuela y que no me durmiera y todo eso, ya sabes que... Pero él siempre quería lo mejor para mí, pero sí, con todo lo que es la música, siempre, siempre bien orgulloso de mí, pues. Víjate, a DJ Diorro le decían, ¡ya sal del cuarto, mijo! Y al pelón, ¡ya sal del closet, mijo! No, del baño, me acababa el agua caliente cada rato. Oye, ¿cuándo eras niño sabías que querías ser DJ o tenías otra carrera en mente? Yo quería ser músico. Yo desde pequeño, yo crecí a la música, y lo de DJ fue separado, porque yo, mi papá siempre hacía tocadas, él canta y todo, y tocaba... ¿Qué canta? ¿Qué música canta? Música ranchera, de banda, de todo, él canta de todo. Y también toca la guitarra, y él tocaba... Entonces, ¿era músico él? Sí, él era músico, y tocaba las bodas, las quinceañeras, las primeras comunidades, todo eso, y yo iba y lo ayudaba. Y poco a poco, es como cuando conseguían las fiestas de graduación para el que se estaba graduando, había gente más joven, y es cuando yo tocaba la música para ellos. ¡Ay, qué padre! Y luego ellos me decían, hey, mañana yo voy a tener mi propia fiesta para mis amigos, por favor, necesitamos DJ, y yo regresaba, y así empecé yo a hacer DJ. Y yo me acuerdo tocando música electrónica para ellos, y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que también puedo hacer esta música. Y es cuando empecé a juntar los dos mundos, de músico y de DJ, y así empezó. Señores DJ de Horro, Méxicoamericano, que ha representado a México por todo el mundo, y ha hecho grandes colaboraciones con Tucanes de Tijuana, Ángeles Azules, con Pitbull, Thalía, Elvis Crespo, y mucho, mucho más. ¿Quién falta? ¿Quién te gustaría? ¿Quién está en la mira, carnal? ¡Nosotros! ¡Por eso vino! ¡Quiero entrar! ¡El feo! ¡El feo y puro! ¡Vamos una ropa longuindo! ¡El feo! ¿Cómo que no? ¡Show, show, show, show! Mira, para mí, pues yo también soy fan de la música de muchos géneros. A mí me encantaría trabajar con el Buki, con Marcos Antonio. ¿Con Marcos Antonio? ¿Qué? Sí, sería algo bien chido con el Buki. ¿Meterle música electrónica? Oye, no, y con el negro se lo... Lo que tengo yo en la mente, se escucha muy bien, y yo se... ¡Eh, eh, eh! Imagínate, se le va a romper el cuello del movimiento. No sé, yo tengo que hacer eso. No, yo creo que con el Buki creo que una romántica, pero más electrónica, ¿entiendes? ¡Ah! Y luego... ¿De cuál fumas, carnal? La etapa, pásala para... Te lo juro, mira, así como me estás viendo ahorita, así me dio Mario Quintero, pero luego, pero, pero, al principio, pero luego sí se armó, se armó. ¡Con Luis Miguel! ¡Échate ahí! Imagínate con Luis Miguel. Imagínate, sería un sueño. Hasta con Chayán, con Fabián Rubio, con Maná, con Café Tacuba, con... A mí me gustaría trabajar con muchos, pero... Pero cuando los convences, les das de la que fumas tú, para que te convengan. Sí, dales de la misma. ¡Ay, sí, cierto! Yo escuché la música. ¡Manita! Carnalito, es un placer tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Señoras y señores, el DJ oficial del Mextour, donde está Selección Mexicana con Mextour, ahí está DJ de Horro, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales y también que encuentren tu música, por favor, Oscar? En Spotify me pueden buscar como de Horro, también en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, de Horro, así nomás de Horro. ¡Eso! ¡DJ de Horro con nosotros! ¡Eso! ¡Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos! Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Neta, pero las risas y diversión, pues no paran! Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Hurro y el Show! Conecta tus autífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.